Bienvenido al cielo, hijo mío. Pide lo que quieras. ¿Me podría traer unas brasileñas en bolas? ¡Un, dos, tres! En el programa siempre hay un momento en el que planea el fantasma del error. Agárrense bien al asiento, porque las pifias hay que tomárselas con humor. ¡Nos la acerca cada semana al verle San! Situación 1. Llama a una tienda de arregla... ¡Vaya! Llama a una tienda de arregla... De arreglos de ropa. Una pregunta. ¿Qué fumaste, tío? Tiene 25 años, es sueco, rico y muy famoso. Se creó una cuenta en YouTube con el nombre de PewDiePie. Tiene 37 millones de fanses. El gracioso. 7 millones de fanses. ¡Mira, muy viral! ¡Yo qué sé! Sí, un grupo de exingenieros de Apple y Google, entre otros, se han unido para diseñar un horno inteligente al que han bautizado con el nombre de Jun. Efectivamente. Con el nombre de Jun. De junio, en inglés. Sí, sí, yo lo he reconocido. Bueno, lo decía por Tony. La puñalada. Sí, porque nada más vamos a viajar a los años 80. Los belgas Tecnotronic. Pop up the jam. ¿Hace qué? Pop, pop. Cuando haces pop, ya no hay stop. Pop up the jam. ¿Puede ser pop up the jam? Sí, en efecto. Es lo que ha dicho, ¿no? Sí, sí. Así es. Aseguran que el exceso de selfies, Alejandra... A ver. A ver. ...es señal de falta de sexo. ¿Qué haces con el móvil? ¿No me estás escuchando? El exceso de selfies es señal de falta de sexo. Mentira. Ah, o sea que... Te tocas. Al menos en mi caso no está bien. Me gozas tú sola en la bañera, ¿eh? Al con la alcachofa de la ducha. Bueno, no sé yo, ¿eh? No, no, sí que sabes, sí. ¿Eh? Sí que sabes, sí. Es que quizá lo que para ti es mucho, para mí no es tanto. La puñalá. Sí, porque borrar el historial del navegador es un crimen con cárcel en Estados Unidos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Una ley americana permite condenar a 20 años de cárcel a una persona que borre el easter... ¿Qué era exactamente? Que borre el easter... El historial... ¡Ay, qué jodido! ¡Error! Tú no eras así, pero se te ha pegado de todo. La puñalá. Cinco millones de dólares por un reality show. Además es un reality show que solo tiene ocho capítulos. Dios mío, cuéntame esto. Exacto, pues es el reality show. Dale música. Sí, que calcular... Es el... 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 Yo creo... Yo creo que... Mejor no va a salir, ¿no? ¡Apaga! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Levántate y Cárdenas. Europa FM. ¡Apaga! 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 Gracias por ver el video.